Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo de fondo Pues estamos con el menú este de Minecraft Y bueno pues si, como estarán viendo en el título Voy a empezar una serie de survival Limpio de Minecraft Que bueno pues, estamos a punto de crearlo Y pues ahora mismo No se como llamarle a la serie Creo que después se puede editar el nombre A ver vamos a ver Renombrar, si Así que bueno pues, ahora solo le voy a poner A llamar survival youtube Supervivencia, estructuras, trucos si Por si de repente, no se, se buguea algo O no se, debemos hacer algo El cofre de ayuda no Mundo por defecto si Y en la semilla le vamos a poner super recanso Así que bueno pues, ya vamos a comenzar este mundo Pueden dar ideas para Para ver como se puede Se podría llamar este mundo Así que bueno pues, vamos a comenzar Que la verdad que ya tenía Muchas ganas de comenzarlo Desde hace mucho tiempo Bueno pues como ven se está cargando el mundo Super pro Así que miren, bueno Tengo otros chunks Las animaciones y todo Está al máximo La música no, el volumen a 64 Tengo los shaders También les iba a comentar que No se si quieren que le ponga shaders Eh, al minecraft Eh, para que se vea Más atractivo Como ven me estoy yendo a 100 fps Más o menos Por ahí Eh, bueno pues miren Le voy a poner No se si ponerle El shader este del Del Zeus Que es el que use también En el, en el Skywars En el video de Skywars Así que bueno pues Este episodio Lo voy a hacer con el shader Pero ya ustedes Me pueden comentar Si quieren que le siga Que siga Eh, jugando con los shaders O sin los shaders No tengo el Optifine Así que no voy a poder Hacer zoom Que bueno pues Un punto que me gustaría Hacer zoom Pero ahora no puedo Hasta que encuentre Una compatibilidad Con el shaders Y el Optifine Ya que intenté instalarlo Pero no pude También iba a hacer Una serie de mods Tenía pensado Aunque también tuve El mismo problema De, de, este De, de que me crasheaba El Minecraft En versiones antiguas Que la 1.8 Del Forge Del Forge Ya tengo el Java 7 Pero me sigue dando El mismo problema Así que bueno Pues no se si me pudieran Comentar cual es el problema Pero igual este Intente Eh, seguiré buscando Para, para ver si puedo Resolver ese problemilla Así que bueno pues Eh, mientras vamos a hacer Aquí lo básico Que Pues es quitar madera No se cuanta tome Bueno voy a agarrar Eh, un puño Para no tener que estar Todo el tiempo Agarrando, eh, madera Hacerme unos palitos Por aquí Voy a craftearme un pico Eh, ok Aquí Aquí está Lol Así si Ok Me voy a hacer un hacha También Eh, y bueno Vamos a empezar a agarrar Un poco de Guijarro o piedra Como quieran llamarle Así que bueno Pues vamos a comenzar Eh Tengo estos shaders De Zeus Así que si, este Si tengo algún Que otro tirón Tironcillo Pues es por los shaders Pero realmente PPS me está yendo bien Así que bueno Pues vamos a agarrar Aquí un poco de Guijarrito Como ven ahí está Mi sombra Toda pro Que la verdad Que se ve genial Así que bueno Pues vamos a tomar Un poco de Guijarro Por aquí Eh, un poco más No sé cuánto Más o menos Voy a tomar Wow What the fuck Una mina En serio Tan pronto Lol Así que bueno Vamos a tomar Un poquito más 20 con 20 Creo que Ya es suficiente Así que bueno Pues Eh Voy a hacer Esto por aquí Eh Una chita Voy a hacer Un poco más De palos Como ven Si siempre Si se necesita Una buena cantidad De palos Y pues como verán Ya tengo todas Las herramientas Básicas Eh Ahora voy a ir A buscar un poquito De comida Y voy a ver Si encuentro No sé Ovejas Para comer Ah no Para comer No para Hacerme la cama Eh bueno Como ven aquí Ahí tenemos Un poco de caña Genial Eh ya tenemos Un poco de cañita Eh vamos a ver Por acá Bueno Como ven Ahí está Pato Me siento Pato Tengo que matar Tengo que comer Ok Como ven Eh no sé Si están notando Que están Algunos pequeños Tironcillos Así que Le voy a bajar Los chunks A seis A ver si Ya no da Bueno Se sigue viendo Pues El mapa Completamente Casi todo Así que pues No afectará mucho Eh Y pues como ven aquí Está lleno de gallinas Así que Tenemos una buena cantidad De De comida Así que Lo que voy a hacer Va a ser Un hornito Por aquí Eh Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a A cocinar un poco De pollo Y pues como ven No sé por qué Hay tantas gallinas Aquí Estoy jugando En la 1.8 Eh Ahí está La 1.8 Con los shaders Tienen una Versión de shaders Voy a ponerle los shaders Pues voy a matar Un poquito De gallinitas Lo siento gallina Así que vamos a ver Cómo va Nuestra Nuestra comida Ok También ya tengo Algunas plumillas Así que pues Genial Genial Vamos a ponerle Aquí un poco más De maderita Y bueno Como ven El agua se ve genial También Me encanta Me encanta Me encanta Así que bueno Pues estoy muy emocionado La verdad Con la serie Ya que es el primer episodio Pero ya Tenía mucho tiempo Intentando Traer esta serie Que pues Desde mis inicios Del canal Intenté hacer una Pero salió muy fail Y además Tenía demasiado lag Ahora pues Podemos hacerla Y también con Con shaders Después voy a ver Si puedo hacer una Con mods Después de esta Ya que solucione Los problemas O si quieren Que haga la serie De mods Pues díganme Pero Necesitaré Primero solucionar El problema este De De lo De que se me Crashe el Minecraft Con el Forge Así que bueno Pues No se que mas hacer Vamos a esperar Que Se termine de cocinar Todo este pollo Mientras Así que pues No se De cuanto tiempo Serán Cada episodio No se cuanto tiempo Lleve este Pero no voy a hacerlo Tan corto Bueno Pienso que Creo que los haré De 15 minutos Aproximadamente Vean como se ve Es sorprendente Tengo el pack De texturas Este de suerte Que también Está muy genial Yo tengo Más pollo Así que bueno pues Vamos a ir por acá Y vamos a Tomar Estas cositas Del horno Tomamos esto Y esto Y bueno pues Y bueno pues La verdad no se Cuando se está Oscureciendo Más Ya que Pues Este con Estos shaders Pues se ve Así como un poco Más oscurito Pero bueno pues Creo que si se notará Un poco mal Tenemos la paleta Tenemos la paleta Por aquí Voy a agarrar Esa calabaza Creo que es una calabaza Si es una calabaza Tenemos calabaza Matamos a estos cerditos Muere cerdo Muere cerdo Muere cerdo No se si Oirán Muy fuerte El minecraft Así que Lo voy a Bajar un poquito Creo que ahí se Ahí se oirá Menos fuerte Así que Comemos esto Por aquí No se Bueno voy a tomar Un poco de arena No se donde Haremos La casa Y en este episodio No creo Creo que serán Siguientes episodios Esto lo voy a hacer Para tomar Para hacer Cristal Después Espero no morir En este episodio Creo que Ahora Estoy pensando Bueno voy a tomar Más comida Ya que Es muy importante La comida En survival Creo que Mataría Todos los cerdos Que hay Por aquí Muere cerdo Matanse de cerdos Matanse de cerdos Pobrecitos Cerdos Genial Así que Que es eso Es un calamar Lol Se veía Algo Extraño Vamos a ver Si encontramos Ovejas Bueno Como ven Ahora No he encontrado Ninguna oveja Creo que Ya está Oscureciendo No estoy seguro Pero Según Parece Que está Oscureciendo Así que Me tengo que Apresurar A encontrar Ovejas Si no Pues Creo que Mi muerte Estará cerca No O Encontrar Una mina No sé Para pasar La noche Ahí Así que Pues Lol Vamos a Buscar No sé Ovejas O una mina O lo primero O lo primero Que encontremos Así que Vamos a subir Por aquí A ver Lol A ver Vamos a ver Por aquí No hay ovejas Lo que no tengo Es el zoom Para poder ver Si hay ovejas ¿Qué es eso? Es un conejo Es un conejo Conejo Café Allá Lol Creo que no hay Así que Pues Creo que Voy a tener Que hacer Por aquí Bueno No 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 me voy A apresurar Aún A hacer La Cueva Creo que voy a buscar Si no encuentro Nada Pues Pues ya que Eh También Quería comentarles Que me pueden decir Si quieren Que suba Otros juegos Eh No sé De Steam El Call of Duty No sé Battlefield Tengo el Battlefield 3 No sé si quieren Que lo suba Ya que Me lo descargué Cuando antes Tenía el antiguo PC Pero No lo podía correr Obviamente Pues ahora Que tengo El nuevo PC Pues lo puedo Instalar Volver a Instalar Y pues Grabarlo No sé Eh Ahora LOL Ovejas 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 Genial Ovejas Último 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 momento Wow Que la Que tirón Esa Oveja Muere Ok Ya tenemos La lana Que necesitábamos Wow Que suerte Al último momento A ver Mesa de crafteo Por aquí Eh Nos hacemos La cama Rápido Antes de que Comiencen a Spawnear Mobs Vamos Dormimos Y pues Genial Eh Listo Ya Ya hemos Pasado La primera noche Así que pues No sé cuánto Llevemos De video Eh No sé si ese video Será un poco más largo O más corto Ya que No estoy Midiendo el tiempo Que estoy llevando Eh Así que bueno Pues creo que voy a A A Otros Como ya terminamos La primera noche Pues creo que ya Por aquí lo voy a terminar Este video Eh No 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 ha sido muy largo Más que nada Yo creo que Diría que es la presentación De la nueva serie Esta de mods Creo que voy a grabar Este El Hoy mismo día El segundo Episodio Así que pues Terminamos aquí Matando Estas vaquitas Como ven Aquí tenemos Diez de cuero Vamos a buscar En el siguiente Episodio Eh Una cueva A ver Me voy a quitar Los shaders Para que vean Normal Como se vería Como ven Así se vería Pero Con shaders Se ve No sé Se ve Súper épico Lol Miren 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 La diferencia Wow Así que pues Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Ahí se oyó el Skype Y bueno pues Eh Díganme si quieren Variedad de juegos No sé Que les parece la serie Lo de que me crashea el Forge Ese del Minecraft Para el Forge 1.2 7.2 Para hacer la serie de mods Pero que no me funcionó Así que pues No olviden dejar su like Eh La meta de cada video de este Será 10 likes Eh O 15 likes Depende Así que pues Esto ha sido todo No olviden apoyar este primer episodio Con su like Y hasta la próxima Adiós Chau Tomar aquí una Miniatura épica Adiós Chau